¿Dónde se presentó Caminos del Tuyú? En el Ministerio de Turismo, en el Auditorio Torrejón, Antonio Torrejón, el día de ayer en la Ciudad de Buenos Aires, junto a todos los secretarios de Turismo de la región, de La Valle, de Partido de la Costa, de Villa Gesell y General Madaria y obviamente nosotros que estuvimos ahí presentes. ¿Y de qué consta? Mira, Caminos del Tuyú es un trabajo que se está llevando en conjunto, que ya se arrancó el año pasado y este año lo continuamos y lo reimpulsamos, digamos, en ofrecer distintas propuestas en este corredor que justamente une a toda la región y obviamente que al turista poder ofrecerle distintas opciones, distintas escapadas y distintas acciones también, en donde puedan no solamente venir a conocer nuestra ciudad, sino también ofrecer tal vez algún día de campo, algún día de poder visitar las termas marinas o la historia de Villa Gesell. Es una propuesta completa y complementaria también para los distintos destinos. ¿Qué municipios comprenden Caminos del Tuyú? General Lavalle, General Madariaga, Villa Gesell, Partido de la Costa y obviamente nosotros. ¿Ya han probado el año pasado y qué tipo de respuestas tuvieron por parte de los turistas? Mira, la verdad es que buena. El año pasado se arrancó, después hubo, tal vez, no se continuó con la fuerza que había empezado, pero los turistas la verdad es que están muy ávidos de conocer un poco lo que es la historia de los pagos del Tuyú y también de las distintas atracciones que tiene cada destino y creo que esa es la función de nosotros, poder juntarnos, poder aunar esfuerzos y obviamente con esto el turista pueda conocer las distintas opciones que tiene para hacer en cualquiera de los destinos. Si un turista va a cualquier municipio que no sea el nuestro, ¿qué habla de Pinamar? ¿Qué es lo que ofrece? Mirá, Pinamar nosotros estamos lanzando justamente ahora un programa que se llama Vivi Pinamar, que son distintas propuestas de turismo de experiencias en donde nos juntamos con los hoteleros, con los gastronómicos y también con los prestadores de servicios recreativos y estamos armando distintas opciones, distintos paquetes en donde puedan venir a disfrutar tal vez de un fin de semana de spa, una escapada en lo que son la aventura en Médanos, también lo que es el turismo arquitectónico, que Pinamar tiene mucha historia y que tal vez no está bien contada o bien desarrollada. El turismo cultural también que es algo muy lindo, tenemos muchos artesanos, muchos artistas, muchos ateliers que los artistas abren sus puertas y muestran lo que hacen y hasta te invitan a participar. Así que Pinamar tiene muchas cosas para ofrecer y durante todo el año, que eso es lo importante y eso también es el trabajo que estamos haciendo junto a todos los secretarios de turismo, de trabajar no solamente nuestra estación marcada de verano, sino los demás días, que cada estación del año tiene algo diferente para contar y algo diferente para promocionar también.